En estos tiempos que corren de ser, parece que necesariamente, políticamente correctos, de seguir cierta senda, no es más necesario que nunca recuperar el delirio como el principio de la voluntad de cambio de la realidad. No tener ese delirio no será, lo que decía Ortega, sentirnos satisfechos de nosotros mismos y, por tanto, dejar de desear, y dejar de desear la parálisis. Si no deseamos otra cosa, no creamos otra cosa. No será que el lugar de locura, ese delirio, es el principio de nuevas realidades. Esta es una pregunta que queda en el aire y que ustedes mismos tienen derecho a decidir si efectivamente es un loco lo que nos encontramos o es alguien que nos inspira. Por supuesto, cuando atendemos a Don Quijote nos encontramos esta dicotomía. Nos encontramos dos posturas filosóficas en el fondo. Nos encontramos realismo frente al idealismo. Esto sería pasado también a filosofía. Los platónicos, por ejemplo, ya saben que de Platón tenemos un poca en iVox frente a otro tipo de filósofos que no serían tan idealistas como, por ejemplo, los empiristas. Los empiristas nos hablan de que la experiencia física, el mundo físico en el que estamos inmersos, es el que tiene más importancia. ¿Qué tiene más peso en realidad? ¿No será que el mundo lo construimos a raíz de perseguir nuestros sueños? Y si esto es así, ¿no será que el mundo, por tanto, es eidos, es idea, tal y como decía Hegel en el podcast de la semana pasada? Esta sería la pregunta. ¿Con qué postura nos quedamos? Con la postura de Sancho, un Sancho muy bueno que quiera ayudar pero tiene los pies pegados a la tierra y, por tanto, no cambia la realidad. ¿O nos quedamos con ese caballero andante a un arriesgo de que nos digan políticamente incorrecto, de que nos digan también que estamos fuera de la realidad, que somos hijos de nuestros delirios? Al fin y al cabo, quizás todos somos hijos de nuestros delirios. Y es por esto que este es un tema filosófico muy importante. Siendo así, no es extraño, siendo esta una obra tan importante en la literatura española y teniendo un trasfondo filosófico de esta forma, no es extraño, como decía, que fuese objeto de estudio de los filósofos de nuestra tierra y también de los filósofos de todo el mundo, pero especialmente de dos, de dos de los que vamos a hablar en este podcast buscando que nos enseñen o nos aconseje cómo enfrentarnos hoy a una realidad muy peculiar. El primero de ellos, Ortega. Ortega, de hecho, tiene una obra que se llama Meditaciones del Quijote. Una obra que cada vez que se lee se aprende algo nuevo. Una obra que nos habla de tener diferentes perspectivas. Una obra que nos habla de fenomenología. Una obra que nos habla de novela. Una obra que esconde aquella famosa frase de yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo. Cabe preguntarse hasta dónde el Quijote ha inspirado esta obra. Porque en esta obra, precisamente, Ortega nos dice que el problema de don Quijote es que don Quijote no atiende a sus circunstancias. Al no atender a sus circunstancias está anunciado su fracaso. Según don José Ortega y Gasset, que no es amigo, precisamente, de los idealismos. No obstante, también encontramos otro filósofo. Un filósofo español, también el maestro de Salamanca, que también cumplía años, el 29 de septiembre, el mismo día de don Miguel de Cervantes, que decía todo lo contrario. Que decía que la realidad dependía de la idea. Que decía que hay que atreverse a la locura. Ese hombre, en lugar de meditaciones del Quijote, escribió Vida de don Quijote Sancho, profesor, bueno, maestro, inspirador, de la obra de don José Ortega y Gasset. Hablamos también de don Miguel de Unamuno. Bueno, vamos a ver, para empezar, ya que hemos empezado con él, a ese maestro de Madrid, a José Ortega y Gasset. Vamos a intentar averiguar qué pensaba este hombre del Quijote. Vamos a saber, hemos dicho que el Quijote tiene dos tendencias, ¿no? La tendencia realista y la tendencia idealista. No sé a cuál pertenecen ustedes. Si ustedes son de los soñadores, o de los que piensan que hay que tener los pies en el suelo. Bueno, Ortega decía que hay que soñar. Hay que soñar, lo ha dicho al principio del podcast, que hemos visto su cara, me ha alegrado muchísimo. Es una inspiración ver aquellas imágenes. Pues bien, nos dice que es necesario desear. Pero al mismo tiempo, Ortega dice que hay que desear estando dentro de nuestras circunstancias, conociendo nuestras limitaciones. Y es por esto que serás crítico con la figura de don Quijote, porque don Quijote no atiende a estas circunstancias. No obstante, ya veremos con qué nos quedamos. ¿Con esa postura o con la otra? Lo primero, para ahondar en la perspectiva que tiene don José Ortega y Gasset de la obra de don Quijote y de La Mancha, vamos a hacer un repaso por su pensamiento. Y en esta ocasión, como yo ya les he hablado de su pensamiento en otros podcast que tienen disponible en Evo, no voy a redundar. Y siempre es bueno que atendamos, como lo explican, otras plataformas, plataformas que se dedican a lo mismo que una servidora, a difundir cultura. Y me alegra muchísimo decirle que vamos a atender a un resumen del pensamiento de Ortega y Gasset, un resumen, a mi juicio, maravilloso, de una página que admiro muchísimo, Unboxing Filosofía. Un unboxing con Daniel Rosende, apasionado también de la filosofía, al que mandamos un abrazo, porque es una inspiración y además, buen compañero con las otras páginas porque quiere ayudar a todo el mundo, se presta a ello. Es un ejemplo, seguramente, en muchos sentidos. Este hombre ha hecho un vídeo, resume, que es perfecto, resume en diez minutos, bueno, menos de diez minutos, toda la filosofía de don José Ortega y Gasset. Y esto nos va a servir como introducción para después aplicar todo lo que nos dice nuestro amigo Daniel Rosende a la figura de don Quijote, desde la perspectiva, de perspectiva, por cierto, vamos a hablar mucho de don José Ortega y Gasset. Vamos a atender a ese libro, uy, a ese libro, vamos a atender a ese vídeo de Unboxing Filosofía. ¿Quién es José Ortega y Gasset y cómo es su pensamiento? Hola, bípedos sin plumes de un gancha. A Ortega y Gasset se le suele considerar el filósofo español más importante del siglo XX. Su pensamiento pasó por tres etapas, objetivismo, perspectivismo y raciovitalismo. Ahora veremos en qué consiste cada una de ellas. Antes, os contaré que Ortega y Gasset se doctoró en filosofía en España. Tras su doctorado, se fue a Alemania y siguió estudiando en varias universidades. El haber vivido en España y en otros lugares de Europa le sirvió para comparar a España con otros países europeos y, según parece, España no salía muy bien parada en esa comparación. En aquel momento, España estaba viviendo una crisis y estaba desfasada, tanto cultural como científicamente. Ortega, al igual que otros intelectuales de la época, pensaban que España necesitaba una regeneración. Lo que tenemos que hacer, pensaba Ortega, es traer a España el método y rigor analítico que había conocido en las universidades europeas. Necesitamos disciplina, necesitamos seguir un método, necesitamos una racionalidad objetiva. Esta es la primera etapa de la que hablábamos, el objetivismo. Ortega dirá, se ha prestado poca atención a las cosas, a los objetos, hay que liberarse de la enfermedad traidora de la subjetividad. Haciendo una caricatura, vamos a imaginarnos a dos científicos que en vez de fijarse en su objeto de estudio, medirlo, pesarlo y valorar sus características, asépticamente se dedican a descalificarse el uno al otro. En vez de fijarse en el objeto, se fijan en los sujetos. Y esto es un error. A través de esta caricatura podemos entender a qué se refería Ortega cuando decía que tenemos que eliminar el subjetivismo y el personalismo dominantes. Ortega decía, lo subjetivo es el error, solo lo objetivo es lo verdadero. Sin embargo, pronto abandonó esta posición conocida como objetivismo y os voy a contar cómo sucedió. Ortega era un intelectual multidisciplinar, es decir, que no estudiaba solamente filosofía, sino que se interesaba por otras disciplinas y saberes como la biología. Conoció la obra de un biólogo muy importante de su época cuyo nombre no sé pronunciar, algo así como Westkull. El trabajo de este biólogo influyó muchísimo a Ortega. ¿Qué puede haber descubierto este biólogo que sea tan revelador como para romperle los esquemas a Ortega y Gasset? Pues veréis, este biólogo se dio cuenta de que para entender a un organismo debemos de tener presente el medio en el que vive o su mundo circundante. No podemos entender las branquias de un pez sin tener presente que es un animal que vive bajo el agua. No podemos entender las alas de un ave sin tener presente el aire en el que vuela. Además, Westkull cree que no existen organismos superiores o inferiores, sino que cada animal tiene un sistema receptor y efector que le permiten desarrollarse perfectamente en su mundo circundante. Nosotros podríamos pensar las garrapatas son seres inferiores ya que no son tan complejos como otros animales siquiera tienen sentido de la vista. Westkull no estaría de acuerdo con esta posición. Él diría que las garrapatas no tienen vista pero es que no las necesitan para nada. Ellas se desarrollan perfectamente en su medio sin necesidad de vista. Pensar que son seres inferiores porque no se parezcan a nosotros es un pensamiento antropocéntrico. Además, el mundo no es percibido de forma idéntica y homogénea por todos los animales. Cada animal extrae del mundo que le rodea una información diferente en función de sus intereses y necesidades. Pensemos por ejemplo en una rosa. Nosotros los seres humanos al ver una rosa podríamos pensar que es un símbolo de amor. Para una abeja una rosa no es un símbolo de amor pero es algo que le llamaría la atención porque de ella obtiene alimento. Sin embargo, un león probablemente no le va a prestar la más mínima atención a las rosas pues en su mundo es algo inservible. De la noción de Humboldt podemos extraer dos cosas. Por un lado que los animales tenemos que conocerlos en su medio y que cada animal percibe el mundo desde una perspectiva diferente. Ortega se inspirará en la noción de Humboldt para desarrollar la idea de circunstancia. Seguramente os suene su frase más célebre yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en efecto para entender quién eres tú tienes que entender cuáles son tus circunstancias entendiendo por circunstancia el mundo vital en el que te hayas inmerso es decir todas las cosas que forman parte de tu mundo que tú no has escogido. Una circunstancia sería el año en que has nacido tu país de origen tus padres tu lengua materna todas estas cosas que son parte de tu mundo pero que tú no has escogido son tu circunstancia. Ahora entendemos por qué Ortega dice que sin tus circunstancias no te salvas efectivamente si tus padres no fueran tus padres si tu lengua fuera otra si hubieras nacido en otra época pues ya no serías tú serías otro ser diferente. Las circunstancias constituyen la perspectiva particular desde la que conocemos la realidad. Ortega cree que no hay una posición privilegiada desde la que podamos observar el mundo la verdad solo la podemos conocer desde nuestra perspectiva particular. Cada perspectiva dirá Ortega es sumamente valiosa pues lo que uno ve otro no lo ve somos seres únicos e insustituibles. La tercera y última etapa en el pensamiento de Ortega es el raciovitalismo. Ortega escribe un artículo llamado Ni vitalismo ni racionalismo. El propio título nos indica que Ortega no está de acuerdo ni con los filósofos vitalistas que abogan por la irracionalidad ni con los filósofos que defienden el racionalismo. Los que defienden la razón como un absoluto como si la razón fuera una especie de entidad separada no se percatan de que los seres humanos no somos sujetos ajenos a nuestra realidad concreta e histórica. Si queremos comprender el mundo humano tenemos que apostar por una razón distinta a la tradicional. El mundo humano no es un mundo de puros hechos sin sentido. El mundo humano es el mundo del sentido. Los seres humanos tenemos valores, tenemos arte, política, costumbres, algunos tienen ideas mágicas o religiosas. En definitiva aspectos que se escapan a una razón físico-matemática. Con la razón construimos descripciones de la realidad que nos permiten orientarnos en la existencia. Dice Ortega que vivir es encontrarse náufrago entre las cosas y que en cada instante tenemos que tomar decisiones. Nuestro entendimiento serían como los brazos que mantienen a flote al que se encuentra náufrago. Pensar es como para el náufrago nadar y el ser es la balsa que el náufrago se construye con lo que le rodea. Ortega nos está diciendo que con el entendimiento podemos orientarnos en el caos de la existencia y construir un esquema gracias al cual hacer de ese caos algo ordenado. La razón vital es una razón histórica. Frente a esa razón físico-matemática de la que hablábamos antes Ortega nos propone una razón narrativa. Para comprender algo humano ya sea personal o colectivo es preciso contar una historia. Para acabar os cuento una anécdota. En una fiesta en Madrid el torero Rafael el Gallo conoció a Ortega y Gasset. Cuando vio lo bien que se expresaba y sus grandes dotes retóricas preguntó que quién era aquel hombre que se veía que tenía tantos estudios. Le respondieron que era un filósofo. ¿Un filo qué? Cuando le explicaron que un filósofo es alguien que se dedica a pensar sobre el ser humano y el mundo que nos rodea se quedó unos instantes con la mirada perdida y gesto descolocado. Después de un rato exclamó ¡Ay gente pato! Pregunta ¿Sabrías diferenciar las tres etapas del pensamiento de Ortega y Gasset? Les recomiendo para empezar que visiten ese canal Unboxing Filosofía de Daniel Rosende y además que compren su libro y nadie me paga por decir esto pero es que es verdad que lo he disfrutado de Filosofía para Bípedos sin Plumas una filosofía que bueno que está un libro que está hecho para gente que no está formada del todo en filosofía es decir una introducción pero una introducción que también al que está formado le divierte muchísimo por la perspectiva dinámica que suele caracterizar los vídeos de Unboxing aunque hemos tenido este problema que esperamos arreglar para los que lleguen más tarde y decirle les invito a pasar por este canal también decir que hemos visto algunos comentarios Lise Lima nos dice Hola Raquel ¿Puedes recomendarme un libro para principiantes de filosofía? Pues mira acabamos de poner un vídeo de Unboxing Filosofía lo primero que te recomiendo es este canal bueno aparte del mío que os pido por supuesto que os suscribáis pero también te recomiendo el libro de Daniel Rosende Daniel Rosende escribió un libro que se llama Filosofía para Bípedos sin Plumas nosotros en nuestra página web www.enterexiafilosofi.com en nuestra reseña con muchísimo gusto lo hice con mucho gusto hice una reseña precisamente de esta obra porque le deseo mucho bien a este personal y no es que ni siquiera lo conozco personalmente pero solo el trato que tiene con otras páginas y su vocación por ayudar a gente a aprender filosofía desde una perspectiva dinámica pues merece nuestro aplauso porque al fin y al cabo es un ejemplo también para nosotros estamos en el mismo arco pues bien Lisset te dejo este Filosofía para Bípedos y Plumas pero también decirte que Natalia Rodríguez que también está con nosotros y comenta te recomienda la obra Historia de la filosofía occidental por Bertrand Russell cierto es un muy buen libro y también decirte que si te está interesando el tema del que hablamos hoy Unamuno y Don José Ortega y Gasset son dos autores que vamos a ya retomar por fin con su obra que son relativamente fáciles de leer Don José Ortega y Gasset decía que la claridad es la cortesía del filósofo y Don José tiene un estilo literario muy bello con lo cual lo vas a disfrutar muchísimo sobre todo Meditaciones del Quijote también te digo Unamuno Don Miguel es muy literato con lo cual al ser tan literato vas a disfrutarlo muchísimo y obras como por ejemplo Vida de Don Quijote y Sancho que precisamente es la que inspira también este podcast vamos a hablar de esta obra después pues es una obra de fácil lectura la vas a disfrutar bastante y el estilo de Don Miguel es precioso también sus novelas tienen un gran contenido filosófico son una manera de introducirse la novela niebla su libola bueno yo nunca paro de leerla la termino y sigo leyéndola con eso que lo digo todo así que yo creo que Don Miguel de Unamuno Don José Ortega y Gasset también lo que te dicen por aquí de Historia de la filosofía occidental de Russell y como no el libro de Daniel Rosender que ha hecho este vídeo que por desgracia se ha quedado parado pero hemos escuchado su voz de filosofía para bípedos y plumas un libro maravilloso yo también tengo un libro de introducción a la filosofía cínica filosofía perra pero hay que ser honesta si para la filosofía en general pues recomiendo el de Daniel Rosender porque no decir que le ha salido muy bien y que recomiendo su libro pues antes que el mío incluso aunque si por supuesto quieres comprarlo también lo tienes disponible en Amazon se llama filosofía perra ahora si visto esto que hemos visto con el vídeo de Daniel Rosender se ha quedado congelada la imagen cierto pero hemos escuchado como nos contaba algo nos contaba por una parte en esta filosofía de Don José Ortega y Gase nos cuenta perdonen que me mueva pero es que yo tengo indicaciones por detrás de un mago que es JJ al que agradecemos mucho que esté ahí precisamente posibilitando esta conexión que nos va diciendo donde colocarnos y todo gracias por decirlo bueno la cuestión es que que nos dice Daniel Rosender en este vídeo pues nos dice nos hace un esquema perfecto de la filosofía de Don José Ortega y Gase Ortega y Gase tal y como le ocurre a Cervantes como hemos dicho anteriormente resulta que es un autor que también es muy viajado y sobre todo cuando va a los países cuando va a Alemania sobre todo se queda muy impresionado en aquel momento España como suele ocurrir va a la cola todavía de la racionalidad pero en Alemania está el movimiento fenomenológico hay un boom de la filosofía él lo disfruta por supuesto muchísimo aprende allí y entonces pasa para empezar cuando sale imaginemos el principio de Ortega él es objetivista él quiere describir la realidad en cuanto tal como nos ha dicho Daniel Rosender pero después va leyendo lee otros campos del saber Daniel nos pone de ejemplo como lee biólogos y estos biólogos le hacen ver que la perspectiva del animal es diferente ante la realidad que la perspectiva humana con lo cual se da cuenta que esto de hablar de una realidad fija en cuanto tal no es fiable yo añadiría por mi parte sin ansia de ser atrevida por supuesto respeto muchísimo el trabajo de Daniel añadiría a este punto la influencia del pensamiento fenomenológico en don José Ortega y Gasset esto es algo que aprendí de otro don que es don Javier San Martín profesor de la UNED un gran experto en CUSEL precisamente y también en Ortega y Gasset que establece una conexión entre estos dos pensadores y me explico cuando aparece CUSEL en Alemania estamos bueno CUSEL ya muerto cuando llega Ortega y Gasset pero está Heidegger el alumno de CUSEL alumno aventajado pues bien nos encontramos ya el movimiento fenomenológico ¿qué ha ocurrido en esta época? ha ocurrido precisamente esto que estamos diciendo en esta época hay una crítica a la idea de la realidad en cuanto tal sobre todo cuando surgen las corrientes conductistas psicologistas no nos convence porque nos damos cuenta de que hay perspectivas de la realidad y es así como Ortega además de por los conocimientos biológicos se embebe de estas ideas y pasa del objetivismo al perspectivismo esto sería explicar que la realidad es cuestión de nuestra mirada que la realidad es un escorzo que depende de hacia donde estemos mirando la realidad es cuestión de perspectiva con lo cual el mundo en el que estamos inmersos es un mundo creado es un mundo al que nos enfrentamos y que nace precisamente en nuestras cabezas y es por esto que aparece el perspectivismo de ahí que poco a poco nos acerquemos a ese yo soy yo y mi circunstancia yo soy yo y mi circunstancia es decir yo y mi mundo es mi perspectiva depende precisamente de esto y tras el perspectivismo pasamos a una Ortega que bueno nos trae una fusión de distintas corrientes un Ortega que nos habla de raciovitalismo un Ortega que dice no quiere una racionalidad pura que hable de la vida porque la vida se siente pero tampoco quiere caer en subjetivismos en personalismo que es precisamente el estilo de Don Miguel Dunamuno sino que quiere llegar a un punto intermedio y en este punto intermedio nos habla de una razón vital una razón que atienda a la experiencia esto aunque Don José usted ya se habló bastante mal rechazó digamos la fenomenología porque accedió a malas traducciones de José lo hay que decir en realidad estaba muy cerca del pensamiento fenomenológico así que ¿qué es lo que nos encontramos? resumen un hombre que en principio defendía la realidad en cuanto tal esa realidad de ese Sancho Panza con el que hemos empezado y poco a poco no se quiere ir al idealismo subjetivismo de Don Quijote porque hay que atender a las circunstancias pero se queda en un nivel intermedio en este nivel intermedio también encontramos cierta conexión precisamente con Don Miguel de Cervantes les dije anteriormente que recordaran el término polifónico en la novela dijimos de Don Quijote de la Mancha encontramos una novela escrita con diferentes voces esto es con diferentes perspectivas es así como creamos el mundo es así como creamos con la realidad pues resulta que segundo José Ortega y Gasset es así y lo va a transformar precisamente en una teoría filosófica cuando acudimos a la obra Meditaciones del Quijote Don José Ortega y Gasset empieza diciéndonos precisamente lo primero que hemos dicho el mundo depende de nuestra perspectiva está el mundo humano mundo simbólico no es el mismo que el mundo de la garrapata pero también al mismo tiempo va avanzando y él es consciente de que todos hablamos de un mundo o al menos así nos lo parece parecido si aparece alguien que dice que quiere ser caballero andante bueno pues Ortega dice que no dice que se está escapando de esa circunstancia él acepta que todo no depende de lo físico pero tampoco nos podemos escapar demasiado ¿dónde está ese término medio? ese término medio en el que está la virtud que decía Aristóteles pues bien en el caso de Ortega estaría en un concepto que es fenomenológico precisamente un concepto que llamamos intersubjetividad y que tiene una clara bueno un claro reflejo literario que sería precisamente la polifonía ¿de qué estamos hablando? si atendemos a la obra Meditaciones del Quijote allí Ortega Gasset nos cuenta bueno nos describe cómo nos enfrentamos a la realidad y nos pone un ejemplo como Ortega más listo que yo voy a utilizar su mismo ejemplo para que usar otro si Ortega ya de por sí es un genio por eso recomendamos repetimos leerlo leer Meditaciones del Quijote Ortega nos dice lo siguiente imaginémonos que nos ponemos a ver la ciudad de Madrid por cierto desde donde nos ven que nos han escrito por ahí nos dice que Jesús Romero nos ve desde Madrid pero de querer le mandamos un abrazo pues imaginémonos Jesús contigo que vamos a mirar la ciudad de Madrid pero lo vamos a hacer desde la Sierra del Guadarrama desde allí tengo una perspectiva y lo que veo efectivamente es Madrid pero imaginemos que alguien ve Madrid desde el centro de la ciudad tiene otra perspectiva ve algo diferente ¿qué ocurre? si hacemos esto en diferentes puntos de la ciudad cada uno va a describir una parte de Madrid ¿qué es Madrid? y esto sería ¿qué es la realidad? sería la conjunción de todas esas perspectivas la verdad finalmente es una verdad construida con las distintas perspectivas si queremos tener si queremos tener un mapa adecuado de la ciudad de Madrid nos diría Ortega tendríamos que unir la perspectiva del que está en la Sierra del Guadarrama unirla al resto de perspectivas y así atendiendo a cada una construimos la realidad y ahora recordemos el término de novela polifónica del que hablamos en Don Quijote una realidad construida por los personajes es exactamente lo mismo ¿será que el mundo precisamente se construye con distintas perspectivas? y a este punto añadimos según Ortega atendiendo a esto si alguien se sale completamente de la circunstancia no está atendiendo la realidad porque la realidad es compartida si alguien dice que quiere ser caballero andante en un momento en el que ningún otro ve la caballería andante es que está fuera de la realidad con lo cual al no atender a sus circunstancias está perdido esto es lo que le ocurre a Don Quijote tampoco nos aconseja la postura de Sancho Panza ya que él mismo dejó el objetivismo y dejó esa postura porque sabía que hay niveles intermedios él nos pide que deseemos deseemos cambiar como nos dice en ese primer vídeo con el que hemos empezado el podcast que deseemos para seguir mejorando pero no tanto como Don Quijote que se sale completamente de la realidad no obstante esto es lícito de verdad deberían poner cuerda a nuestros sueños o un Don Quijote puede hacer que de repente surjan cosas nuevas y la realidad cambie para todos esta es la duda a la que nos enfrentamos Don Ortega y Gasset nos dice que Don Quijote no es un ejemplo aún así tampoco lo es Sancho Panza tenemos que buscar ese nivel intermedio y ambos son maestros para que busquemos un punto medio busca el equilibrio busca una racionalidad vital busca que seamos racionales pero sigamos deseando no nos conformemos con la realidad nos diría Don Ortega Gasset pero lo que construyamos nuevo hagámoslo con lo que tenemos no soñando demasiado sin embargo aunque esto suena muy bonito aparece también otra postura hay otros filósofos que hablan también de Don Quijote como habíamos dicho y entre estos filósofos está uno de mis favoritos el que también cumple años un 29 de septiembre como Don Miguel de Cervantes se llaman igual no por casualidad sino porque nacen el día de Don Miguel el día del santo de Miguel Miguel el nombre más bonito que hay en el mundo el nombre de mi abuelo también pues bien vamos a dar ese segundo paso ustedes quédense con esta postura y ustedes decidan por sí mismos hacer filosofía decía Ortega también que cuando enseñes enseñe a dudar de lo que enseñamos nos lo piden pues esto es lo mismo yo les digo que dijo Ortega Ortega se queda en un punto medio y seguimos por tanto con la pregunta de si el Quijote puede ser un referente ahora nos puede animar ahora a enfrentarnos a la realidad que si el Quijote nos puede animar a la realidad a la realidad que si el Quijote en un punto medio